La lucha contra la desnutrición se ha convertido en uno de los principales retos en nuestro país. Un país con altos índices de desnutrición no tiene mayor futuro. Su sociedad no sólo no está desarrollando lo mejor de sus capacidades, vale decir la capacidad humana, sino que a estas alturas de la vida fácilmente sería inintendible convivir con la desnutrición en nuestros niños. Sin embargo, la vida no es así. Los indicadores de desnutrición son muy grandes. Mientras a nivel nacional el promedio de desnutrición es de 20%, en Ayacucho es del 40%. Si hablamos de las provincias internas y las zonas rurales, ese porcentaje crece al 60-70%. Así, simplemente las posibilidades de acabar con la pobreza son esfuerzos sin mayores resultados. A estas evidencias, las políticas de Estado se dirigen a combatir estos indicadores sumamente preocupantes. Se implementan programas considerados especiales, se suscriben convenios de cooperación a fin de reducir estas brechas que ponen en evidencia que la pobreza se mantiene, pero también que el futuro de los pueblos no tiene la menor de las garantías. Bueno, aquí todos estamos reunidos para poder ver las experiencias, el fruto de todo este trabajo que se ha visto con Europan en pro de la mejora de la desnutrición infantil. Sabemos que el 21 y el 22 está bastante avanzado y gracias a estos productos, a estos convenios estamos disminuyendo y estamos ganando una buena experiencia disminuyendo este nivel de desnutrición. Para el caso de Ayacucho o Ancabelica a Purímac desde el año 2010, se implementa el proyecto denominado Europan y tiene como propósito revertir esta situación. Se trata de la inyección en cuatro años de un monto superior a los 60 millones de euros que deben concluir el próximo año 2014. Trasladados de la Unión Europea al gobierno de Perú se traslada al presupuesto nacional y el uso de este presupuesto sigue de manera absolutamente estricta la normativa nacional de gestión pública. Entonces no es un proyecto. Estamos invitados a contribuir al éxito de Europan. De acuerdo a las cifras que se muestran, la opinión de los entendidos en el tema, la experiencia ayacuchana sería interesante en el país. Se habrían alcanzado cifras importantes en la reducción de la desnutrición en 10 puntos porcentuales y que éstas obedecerían a políticas, acciones y compromisos reales. Y seleccionamos la experiencia de Ayacucho porque identificamos que había avances muy importantes que nos podían plantear rutas de acción, no necesariamente para ser aplicadas como recetas en otras regiones, pero sí rutas de acción que permitan también mejorar la implementación del programa de articulación nutricional en otras regiones. Pero también ha sido muy interesante ver cómo ha funcionado este convenio de apoyo presupuestal Europan, como un detonante, o como decía Patrick Galar, como un motorcito que ayudaba a implementar mejoras en los procesos de gestión de los servicios. No basta hacer seguimiento, impulsar solamente que haya menos desnutrición crónica o que haya mayor cobertura de servicios, sino también mejorar los procedimientos de gestión que hacen posible que esos servicios mejoren y que por lo tanto disminuya la desnutrición crónica de Pati. Esto trajo hasta Ayacucho a una delegación de representantes de instituciones y organizaciones sociales diversas de varias regiones del país, desde Piura, Amazonas, Ucayali, Huánuco, entre otros, quienes conocieron de diversas experiencias, muchos de ellos experiencias que se ponen en marcha de manera creativa de manera creativa en las comunidades. Se registra cada una de las familias con niños y se monitorea permanentemente, por ejemplo, el estado situacional de los niños. Experiencias que, habiendo sido mostradas a técnicos profesionales, entendidos e interesados en el tema, ha despertado opiniones distintas. Todos destacan generalmente las políticas de articulación que se implementan y prioridades que se vienen dando, por ejemplo, con los recursos humanos, profesionales del sector. Hemos visto cómo viene trabajando la región de Ayacucho en lo que respecta al articulado nutricional con el apoyo de Europa y me parece que la gestión que están emprendiendo está dando buenos resultados. Evidentemente hay un proceso de implementación que está en marcha, tiene muchos logros, pero también tiene algunas debilidades que hemos podido recoger en el taller durante esta semana, durante estos días que hemos estado acá, algunos relacionados básicamente a lo que es el desarrollo de algunas capacidades en el personal. También algunos temas, por ejemplo, como el sistema, el mejoramiento de los sistemas de información y la toma de decisiones respecto a esos sistemas de información. Un aspecto clave es la articulación intersectorial que tiene que haber para la lucha contra la nutrición crónica infantil. Hemos conocido el proceso de cómo se viene implementando el programa articulado nutricional acá en Ayacucho. Se ha visto claramente el compromiso que existe de las autoridades regionales, autoridades provinciales, distritales y sobre todo quisiera resaltar el trabajo articulado que viene haciendo el sector salud. Este convenio ha ayudado mucho a mejorar algunos procesos institucionales con relación a que en la planificación operativa, con relación al soporte logístico, la adquisición y distribución de bienes e insumos, con relación a cómo los servicios de salud están organizados para proveer los bienes y servicios y también cómo está haciendo el monitoreo y evaluación. Un aspecto que se destaca con énfasis es la implementación de políticas que se miden por resultados, inversiones que no solamente se gastan, sino que tienen que mostrar que los indicadores se mueven y se mueven en positivo. Esta mejora no existiría, creo yo, y de eso estoy absolutamente convencido, si no hubiera habido la generación del programa por resultado, del presupuesto por resultado. El PP-R-PAT, Programa Articulado Nutricional. Visitas y expresiones que si bien muestran lo que se puede tener de logro, también sirve para recibir apreciaciones, opiniones, sugerencias, para que el proceso no solo mejore, sino se haga sostenible. Y en muchos casos, gana el compromiso sobre todo de las poblaciones que tienen que ser los principales involucrados en la lucha contra la desnutrición. Sí, ellos se han admirado, diciendo que qué bonito este trabajo que tienen en forma mancomunada. Quisiéramos que este ejemplo sea también en mi lugar. Los logros son importantes, pero el horizonte aún está lejos, muy lejos. Si se quiere, niños con capacidad de desarrollo integral. Y entonces estos resultados resultan interesantes. Si por supuesto, estos procesos son sostenidos, permanentes, que cada vez comprometa a todos, sobre todo a quienes viven la tragedia de la pobreza y la desnutrición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!